Soy un niño y mi nombre es José Aprendiz de carpintero y de la fe Hago mesas y butacas, corto troncos, pulo estacas Mi trabajo con ayuda lo hago bien Mis papás dicen que soy muy obediente Cuánto sufro con el hambre de la gente Compartimos nuestro pan, vamos juntos al altar Siento de nuestro buen Dios que me consiente He empezado a leer las escrituras Estudiar tantos misterios y hermosuras Cuando mis papás despiertan vamos juntos a la huerta Recogemos los regalos de la vid Descendemos de la cuna de David Soy un niño y mi nombre es José Aprendiz de carpintero y de la fe Que me dé para el futuro tanto amor Estoy seguro Hoy mirando hacia los cielos veo algo Vio venir de nuestro Dios un gran milagro Queridos hermanos Qué alegría poder entrar en este segundo día Nuevamente al taller de San José Qué alegría que tú y yo hoy podamos entrar Para seguir dejándonos pulir de él Ayer mientras hablábamos de la humildad Yo sentía que definitivamente el gran regalo Que puede quedar de esta novena De estos nueve días ofrecidos a él Es que nos parezcamos más a San José Si tal vez tú ahora en el chat estás escribiendo una petición especial Tal vez hay una necesidad grande en tu corazón Pero qué tal si realmente estos nueve días nos sirven Para ser el reflejo de San José en la tierra Qué tal si antes de iniciar la novena del segundo día cierras tus ojos Y entras a este taller Y aprendes un poco Del arte de San José Aprendes un poco A trabajar en su silencio En su amor En querer hacer todo tan bien en tu vida Como lo hacía San José Y hoy en este segundo día Queremos también trabajar una virtud Queremos en nuestro corazón pedirle a San José Que nos auxilie Que queremos esta virtud en nosotros Que queremos caminar en santidad Y hoy pidamos juntos La virtud de la fidelidad Tal vez cuando Cuando hoy digo la virtud de la fidelidad Muchos Pues pensarán en su noviazgo En su matrimonio Pero yo quiero ir un poco más allá Yo quiero invitarte A que le pidas hoy a San José A través de esta virtud Que tú seas fiel en tu iglesia Fiel a tu bautismo Fiel a lo que has profesado durante tu vida de fe Que hoy pidas fidelidad en tu matrimonio En tu noviazgo Que hoy pidas fidelidad en tu trabajo Que hoy pidas fidelidad en el día a día ¿Qué sería de San José Sin la fidelidad en el momento del anuncio A nuestra madre María Cuando le contó Que estaba esperando un hijo Que bueno que tú y yo podamos Ser igual de fieles Para caminar confiados Que en lo que hemos decretado en nuestro corazón Se cumpla Por difícil que sea Te quiero hablar a ti ahora Que tal vez estás viviendo algún momento difícil Que tal vez tienes el anuncio de una enfermedad Que tal vez te han dicho hoy Que no hay más trabajo Tantas noticias difíciles en el día a día Permanece firme Si a ti te hablo Permanece hoy firme Porque la fidelidad Es el camino a la salvación Dice la palabra de Dios En la primera de Juan 4.20 Si alguno dice Yo amo a Dios Y al mismo tiempo odia a su hermano Es un mentiroso Pues si uno ama a su hermano Si uno no ama a su hermano A quien ve Tampoco puede amar a Dios A quien no ve Solo lograremos amar al hermano En fidelidad Y si soy fiel con los hermanos Con el que trabaja conmigo Con el que está a mi lado todo el tiempo Mi esposa Mis padres Estoy amando a Dios Por eso Santi La fidelidad es el camino a la salvación Preparémonos entonces hermanos Para este segundo día Recibe con mucha alegría Esta novena Comparte este link Deja que muchas otras personas reciban Este momento de oración De querer parecernos A él A San José Iniciemos entonces Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Oh gloriosísimo Padre de Jesús Esposo de María Patriarca y protector De la Santa Iglesia A quien el Padre Eterno Confió el cuidado de gobernar Regir y defender En la tierra La Sagrada Familia Protégenos también a nosotros Que pertenecemos como fieles católicos A la Santa Familia de tu Hijo Que es la Santa Iglesia Y alcánzanos los bienes necesarios De esta vida Y sobre todo Los auxilios espirituales Para la vida eterna Alcánzanos especialmente Estas tres gracias La de no cometer jamás Ningún pecado mortal Principalmente contra la castidad La de un sincero amor Y devoción a Jesús y María Y la de una buena muerte Recibiendo bien Los últimos sacramentos Concédenos además La gracia especial Que te pedimos Cada uno En esta novena Cierra tus ojos Y mientras Santi Nos acompaña allí Con la guitarra Imagínate En el pecho de San José Como Jesús De niño Y háblale a él Háblale de tu necesidad Háblale del porqué De esas lágrimas Háblale porqué Hay desespero Angustia Tal vez quieres hablarle De tu país De tus mandatarios De tu familia Tal vez hoy quieres hablarle De tu infidelidad Y deja que él En sus brazos Te consuele Deja que esa necesidad Que él pone Que tú pones en él Él la pueda llevar A través de sus labios A su hijo Jesús No tengas miedo Y cree profundamente En lo que hablas Con él Gracias San José Gracias Por escucharme En este momento De oración Gracias San José O custodio De Jesús Y de María Gracias San José Porque tú haces posible Lo que parecía imposible Gracias Papá Pidiamosle a San José En este momento Que Además de esa virtud De la fidelidad Nos regale El don de la fe Que acreciente Nuestra fe Porque cada vez Que somos más fieles Nosotros somos Más creyentes Y vamos Acrescentando Ese misterio Que tanto nos eleva A estar de mano De nuestro Señor Jesucristo Aquí en esta carpintería Solamente San José Quiere pulirte Quiere tallar Tu corazón Y decirte Déjate amar Déjate consentir Déjate llevar Así como Cuando tú coges Un cincel Y vas martillando Por la madera El cincel Va simplemente Deslizándose Poco a poco Y puliendo Y dejando Una talla hermosa Eso es lo que Quiere San José Quiere forjar Nuestra fe Quiere alimentar Nuestra fe Quiere Llevarnos De su mano Y pulir Nuestra esperanza Para que Cuando estemos Al lado de Jesús Amado Hijo Nosotros lo miremos Con un corazón Puro y delicado Así como Fue el corazón De nuestro Padre Espiritual San José Así que permite Que Él Tome en este momento Tu corazón Permite que Él Tome en este momento Tu vida Y que Él la forme Según la voluntad De Dios Padre Oración del día 2 Oh benignísimo Jesús Así como Consolaste A tu Padre Amado En la pobreza Y desamparo De Belén Con tu nacimiento Y con los cánticos De los ángeles Y visitas De los pastores Así también Te suplicamos Humildemente Por intercesión De San José Que nos concedas Llevar Con paciencia Nuestra pobreza Y desamparo En esta vida Y que alegres Nuestro espíritu Con tu presencia Y tu gracia Y la esperanza De la gloria Amén Amén Oración final Oh custodio Padre de Vírgenes San José A cuya fiel custodia Fueron encomendadas La misma inocencia De Cristo Jesús Y la Virgen De Vírgenes María Por estas dos Queridísimas prendas Jesús y María Te ruego Y suplico Me alcances Que preservado yo De toda impureza Sirva siempre Castísimamente Con alma limpia Corazón puro Y cuerpo castro A Jesús Y María Amén Amén Digamos todos Con fe Jesús Jesús José y María Os doy el corazón Y el alma mía Jesús José y María Asistidme En mi última agonía Jesús José y María Con vos Descanse en paz El alma mía Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos antes de irnos Quiero dejarles una tarea Para este segundo día Sabes creo Que una de las cosas Que más conflicto Trae a nuestra vida A ese A esa virtud De la fidelidad Son las redes sociales Tal vez tengas Instagram Facebook Sabes Si tú sientes En tu corazón hoy Que golpea Drásticamente Estas redes Tu fidelidad Apágalas Haz esa labor Apágalas Por momentos Lucha contra eso Purifica Tus pensamientos Tus palabras Purifiquemos Tantas cosas Que nos arrojan A ser infieles Por eso Intenta Dejar de verlas Por unos días No te estoy diciendo Que las elimines Pero pues si sientes En tu corazón Que hay que eliminarlas Hazlo Pero por lo menos Intenta purificar Intenta Discernir Y entender De donde vienen Tantas situaciones Que tal vez Te arrojan A la infidelidad Mañana Ocho de la mañana Tercer día De la novena San José Los amamos muchísimo Y que nuestro custodio Nos acompañe El glorioso San José Nos bendiga Amén Amén Arde Con fuerza En este frío Con toda el alma En filo Buscando una razón Tiemblan Los muros De esta celda Que no pueden Intentar Contener Su corazón Brazos Cerrándose Cerrándose En abrazos De un padre Que dio tanto De un hijo Que murió Lloran Reyes y tronos Lloran Ante un hombre En la sombra Rezándole A su Dios La mira Y al verla El mundo Gira Y en un solo Segundo Al cielo Estrenació Besa Besa Donde ella Pisa Él besa Secándose Las lágrimas Al pedirle Perdón Alza Un paso Firme Al alba Ejército Se aparta Ante su Decisión Siente El peso Que le viene Pero nada Detiene Su sencilla Decisión Duerme Tranquilo El niño Duerme Sufre Porque No puede Darle algo Mejor Calla Y en el silencio Grita Se le traspasa Al alma Sufre su condición Un te quiero Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Duerme en brazos A su Dios Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Mira los ojos A Dios Sonríe Tranquilo Al fin Sonríe Y en un último Aliento Hizo llorar A Dios San Rafael ¿Cómo T领